Música Cuando yo llegué al rugby, cuando estaba en el colegio, en grado 9, no sabía de qué trataban. Y empecé a entrenar en el colegio, la gente no cree. O sea, muchas veces ven a... no solo a mí me ha pasado, a muchas de las del equipo, no les ven como una contextura así, súper grande, y piensan automáticamente que no sirven para el deporte. Y esos están equivocados, porque la verdad, eso acá no es de cuerpo, sino es más como de capacidades y habilidades. A mí lo que me apasiona del rugby, más allá de obviamente todo lo que tiene que ver con jugar, el equipo en sí, o sea, las compañeras, las amigas que uno hace, y los valores que le enseña a uno, es un deporte que le inculca a uno mucha disciplina, y la vida de uno cambia mucho, no solo dentro de la cancha, sino también por fuera. En el castillo ya, pues para todos los que entrenamos aquí, que mantenemos más acá que en la casa, como dice, es como un castillo, la casa prácticamente, o sea, acá venimos, estamos todo el fin de semana, en el torneo de la liga, cuando estamos entrenando, entonces prácticamente, sí, uno viene acá todos los días, y está mucho tiempo, entonces ya uno le coge mucho cariño, y uno, después es bueno el ambiente, las personas con las que uno se lleva, ya es como si uno estuviera con la familia. Yo al ponerme la camisa de la selección, que la primera vez fue en el clasificatorio, para estos olímpicos, las dos que vamos, pues eso, más allá de uno sentirse como, ay, sí, estoy jugando aquí en Colombia, qué rico, es como mucho orgullo, todo el esfuerzo que hemos hecho, todos los sacrificios que hemos tenido que hacer, las veces que hemos tenido que perder clases, salidas con los familiares, con los amigos, por venir a entrenar, por hacer todas las rutinas que nos ponen, entonces, uno se la pone, y al uno hacer un buen trabajo, uno siente como esa tranquilidad de que hizo bien las cosas, y que está representando al país, y que está dejando el nombre en algo. Bueno, los objetivos que se tienen son muy claros, nosotros vamos, además de participar, también nosotros lo que tenemos pensado es coger poder, queremos traer una medalla, y pues, estamos entrenando para eso. Mi principal objetivo hoy es hacer una muy buena presentación en Argentina, y poder lograr una medalla con todo el equipo. Bueno, el rugby a mí, me ha, más que salvado, me ha enseñado muchos valores, y un valor muy importante que yo siempre voy a recalcar es el valor de la disciplina, es algo que uno, pues, que uno cree que uno no va a tener, pero llega a un punto en el que uno se da cuenta que uno la necesita, uno tiene que ser disciplinado en todo. Mi nombre es Marcela Osorio, hago parte de la Selección Colombia Juvenil de Rugby, y te voy a representar a vos en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.